La pregunta que les puede dar precisamente una anotación de touchdown, seis puntos más para ellos. Si nos dicen quién es el mariscal de campo, de nombre Aron, que logró con Green Bay el campeonato de este supertazón número 45 y que, bueno, fue el jugador más valioso, el MVP del pasado Super Bowl. Así que, Aron, este jugador, corre el tiempo ya, efectivamente. Vamos a ver si en los 20 segundos pueden hacerlo. Escriben Rodgers y vamos a la aprobación. Y efectivamente, Aron Rodgers le dan seis puntos más. ¿Qué necesito no puede pasar? Estamos con 50 a 49. Señor, tranquilo. No, no, cualquier momento es para aprovechar. Sí, eso, si dio alguna. A ver, entonces ahora nos vamos con el equipo amarillo que ya está eligiendo su pregunta. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Qué pregunta eligen? Chicos. La 31. La 31. Nos acomodamos. Y es, dice así, son siete letras y es un gol, nos vale por un gol. ¿Ok? ¿Están listos? Sánchez. Mande. Otro Sánchez. Sánchez, delantero del Toluca que fue campeón con el equipo Escarlata en la apertura 2005. Así es. Y que además, bueno, hoy regresó al fútbol mexicano, se fue a Alemania un ratito, no le fue del todo bien. Y ahora está con el América. Lo probamos, a ver. Nos dicen que es Vicente. Y efectivamente, es Vicente Sánchez. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Así que, ¿cuántos puntos se abonaron? Un gol. Entonces estamos empatados. Un gol. Estamos empatados. Estamos empatados en esta etapa, 50 puntos a 50 puntos. Vamos con el equipo, Rafael. Número 17. Número 17 de las verticales. La ponen en posición. Estamos hablando de un futbolista por un gol. Siete letras. Este es el único que tuvo la oportunidad en el 2002 de ser campeón de la Champions League y campeón del mundo en el 2002. Son dos nombres. El segundo es Carlos. Queremos saber quién es el primer nombre de este personaje que además le pegaba de una manera espectacular. Hizo un gol frente a Francia en un partido amistoso memorable. Bueno, vamos a ver si es Roberto Carlos Dubracín, como decían. ¿Y sí? ¡Efectivamente! ¡Es este Roberto Carlos! Y con esto se va por primera vez en el partido. Arriba en el marcador. Ah, si podemos abrir el marcador, por favor. 51-50. 51-50. Así es. Así de cerrado está el programa deportivo en estos momentos. Nadie se quiere dejar. Y vamos con la pregunta para el equipo amarillo. Ah, 40. ¿Están listos? ¿Quién la 40? Muy bien. Vamos, porque esto vale un con ron con casa llena que viene siendo un ¿qué, Gabriel? Un gran slam. Cuatro puntos. Así es, son cuatro puntos. Sí, son cinco letras. Y la pregunta dice, ¿están listas, chicas? Sí. Ok. Niki. Niki. Piloto. Y chico, chico, también. Niki. Piloto austriaco, tres veces campeón de Fórmula 1 en el 75, 77 y 84. Uno de los grandes pilotos de todos los tiempos, austriaco, que sufrió también de un accidente terrible en un tiempo que corría precisamente y bueno, toda la vida con unas quemaduras tremendas. Esa es Niki Laura, efectivamente. Es Niki Laura, efectivamente. Correcta. Niki Laura. Bien, chicos y chicas. Así es. Esa es actitud, muy bien. ¿Cuántos puntos se abonaron en este caso? Se abonaron cuatro, cuatro unidades más para el equipo amarillo. Vamos con el rojo, ya nos están quedando pocas preguntas y ya llegaremos al final a la contrarreloj por relevo. Al final, y esto se está que se pone bueno la cosa. Son los siguientes. Bueno, la 21 es la que van a contestar, son siete letras, tres puntos los que se pueden abonar y estamos hablando de un hombre que se llama Luis, estamos buscando su segundo nombre, su apellido es Pérez y es un mediocampista del Monterrey que fue campeón con este equipo en la apertura del 2010. Jesús ya muchos años en Monterrey inició su carrera en el Necaxa. Vamos a ver, corre el tiempo, corre los 20 segundos a ver si nos dicen. Acá le están diciendo que es Alberto. No, 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 no. Ahí había las palabras y ellos dicen que es Ernesto. Vamos viendo. Y efectivamente es Luis Ernesto Pérez. Tres puntos. Aún festeja, está muy bien. Tres puntos. Pero bueno, ustedes tienen que dar su lugar. ¿Cómo está el marcador en estos momentos? 54, 54 Seguimos empatados Estamos llegando a la etapa final Y bueno ¿Ya tiene lista su pregunta chica? 59, horizontal Ahorita platicaremos de la pregunta que el equipo rojo le bloqueó Y los puntos que le quitó precisamente en esta competencia Bueno, entonces vamos de nuevo Son por 3 puntos Con 5 letras Y la pregunta dice así De la olla Campeón olímpico en Barcelona 92 Se le conoce como el Golden Boy Uno de los grandes boxeadores Él representaba a México y a Estados Unidos Aunque iba con Estados Unidos en aquel Barcelona 92 Llegaba con sus dos banderitas Y ahora es representante Y hace peleas, organiza Oscar de la Olla Y se acaban de aplicar Los puntos correspondientes Por 3 puntos Así es, 3 puntos Hay que decir que la pregunta que perdieron La pregunta número 26 La vamos a contestar al final Pero le perdieron 6 puntos Les quitaron O sea, tuvieron otra intersección Exactamente fue interceptada Entonces también están empatados en ese sentido 6 puntos 6 puntos Queda solamente la pregunta contra reloj de relevos Vamos a hacer una pausa Para dejar todo en orden Para la pregunta definitiva Claro que sí De este crucigrama Nada está definido Nada está definido En un momento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.